¡Mala negro! ¡Hay que hacer coger una cosa más sabrosa ahora! ¡Ven mi cargui! 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 Un cordial saludo. Nos encontramos desde la población, el municipio de Bahates, Bolívar, cerca a San Basilio de Palenque, cerca al Canal del Dique, cerca a la población de María Lavaja. En este territorio hay una danza ancestral, la danza del son de negro. Y nos encontramos rastreando historias de memoria, comunicación desde el cuerpo y esa conexión con la historia. Javier Prens es el cacique del grupo de son de negros de aquí de Bahates, cimarrones de Bahates. Han ganado muchos premios y es una agrupación visible desde el Caribe colombiano hacia todo el globo, desde una expresión afro. Un saludo Javier y cuéntanos de qué se trata esta expresión y lo que se hace en esta escuela con los niños. Bueno, mi nombre es Javier Prens Pino, soy director del grupo son de negros cimarrones de mate y soy formador a la vez. Bueno, es un proceso muy lejano. El proceso primero estuvimos trabajando con Danza Viva, el Ministerio de Cultura de Bogotá, y formando aquí los niños para que aprendan más de la tradición de nuestro municipio. y tratando de conservar la tradición del son de negros para que no se pierda, no se caiga. Y aquí con los jóvenes que tenemos jóvenes de 5 a 15 años en la escuela, para que ellos aprendan y de ahí le transmitan a los hijos. Y yo sigo, eso es una tradición generación y en generación. ¿El son de negros qué significa? Bueno. ¿Cuál es la historia de la manifestación? El son de negros es una manifestación de que anteriormente los esclavos, cuando vinieron de allá de los españoles, ¿verdad? Ellos bajaron aquí en Cartagena. Se formaron, porque ellos formaron unos palenques. Entonces, ahí es donde mencionan a San Basilio de Palenque, aquí en Marte hay un palenque, que son las cenas aquí de Tupe, en Apobiejo, Arroyondo, y así sucesivamente. Bueno. ¿Y es una danza de resistencia, es una danza guerrera? Es una danza. ¿Cuál es la conexión con la historia? Bueno, la historia del son de negros es una... Es una historia muy larga, larga, larga. ¿Por qué? Porque el son de negros es de resistencia, de fuerza. Siempre lo hace la gente con amor. Eso lo lleva en la sangre. Y bueno, todo el mundo... Yo sé que todo el mundo baila el son de negros, pero no lo resiste como lo resistimos nosotros. ¿Por qué? Porque es que esto es una labor que uno hace hacia el río arriba, pescando. Viene de pescar, viene aquí el ensayo, se va para el monte, y eso es un... Eso es un trajito. Expresa la cotidianidad. Sí, expresa la cotidianidad. Y muchas cosas de... El ave, la cotidianidad aquí del barrio, que si uno ve un animal peleando por el otro, de ahí uno viene y hace como un pase. Y así sucesivamente. ¿Los versos son hacia la cotidianidad? Hay versos que se dirían a la cotidianidad. ¿Qué significa la rama del tamarín? Bueno. Ahí me cuentan, me contaron, mi tío. La rama del tamarín, es que ellos una vez estaban en un palo de tamarín, ahí calcando, y de ahí, ahí más o menos me explicó así que saliera la rama del tamarín calcando a un palo de tamarín. Bueno, ¿cómo es la clase? ¿Cómo la desarrolla? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio de clase en este momento. Bueno, primera parte de los calentamientos, primero hacemos una pequeña rueda, con los niños. Los niños pueden venir, ¿no? Sí. Vamos, nos agarramos de mano todito. Con los niños, todo esto que ustedes ven aquí, es que en la escuela, son negros y marrones. Son negros y marrones de mate. Sí. Aquí hacemos un calentamiento, nos soltamos de las manos, primero que todo, hacemos un calentamiento de puño, haciendo como si estuviéramos tocando un tambor. después, nos soltamos las manos, nos soltamos las manos, nos las ponemos aquí, de este lado, tiramos la cabeza, hacia el otro, la giramos, después nos colocamos, derecho, y hacemos un bajito de pie, y hacemos un bajito de pie. dos, tres, cuatro. Después, el pie derecho lo ponemos, punta, fle, punta, fle, punta, fle. después yo le pongo una música, que es la que yo ensayo diariamente con ellos, eso son músicas afro. ¿Para qué es la música afro? Y en el sol de negro siempre uno maneja este estilo. Siempre manejamos este estilo. Esto lo hacemos es cuando estamos remando en el disco. Entonces yo le pongo la música de ensayo, de afro, para calentar el cuerpo, antes de bailar, la rama está más limpio. Para que ellos cuando ya terminemos de ensayar, no me digan, no, porque estoy cansado, tengo un bajito. ¿Podemos poner música en este momento? Sí, yo le pongo la ensayo. Bueno, primero que todos empezamos, todos los ejercicios con punta, punta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, uno, seis, cuatro, cinco, reclamos, diez, cuatro, nueve, uno, dos, tres, parate, ahora vamos con otro, ponemos más, más rápido, tres, cuatro, cuatro, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, uno, dos, tres, uno, escucha la cama, vamos, 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 vamos con otro mismo ahora, tres, cuatro, la manita arriba, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, desplazamiento, uno, dos, tres, uno, dos, tres, desplácesse, uno, dos, tres, eso, voy parado, vamos, apuéntense, el primero, uno, dos, mismo desplazamiento, uno, dos, vamos, eso, vamos, vamos, eso, vamos, tres, eso, 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 ¿eh? ¿ya que sigue? Eso, uno, dos, vamos, avance, vamos, eso, María, vamos, desplaza, vamos, tres, vamos, ahí terminamos, bueno, vamos, vamos, pues, pase básico, silencio, chicas, chicos, vamos, pues, pase básico, de sol de negro, oyeron, lo mismo ustedes, chicas, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¡Vamos! 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 Bueno, es entonces la expresión y una manifestación de libertad, pero también de alegría y de cotidianidad, porque es la cotidianidad desde el territorio. Esa es la historia a la que se trata, la historia que se trata de contar aquí más antes a través de Son de Negra. Eso es lo que significa toda esta expresión de cuerpos. Aunque hay un baile libre que es que estábamos viendo, las niñitas se desplazan con la pollera, es vivo, donde se baila con estilo cuya. Si quieres hacer una demostración a una cuya, que ellas se desplazan, los bailarines se desplazan. ¡Vamos compañero! Son procesos entonces de resistencia, son procesos anclados a la historia del afrodescendiente y anclados a la posibilidad de ser libres. Es una libertad que todavía hoy se pide desde este contexto afro del Caribe colombiano. Vamos a cerrar entonces con la puya. Con la puya. Con la puya es una puya muy picante. Esa puya se llama la pica pica, que la hace el señor Eugenio. La pica pica tiene que ver con los castigos a las hormigas. Con las hormigas si anteriormente castigaban a los negros. Cuando se volvaban a tener los pueblos, estaban a una vara santa. La vara santa. En los días las hormigas. Pero hoy todavía se aplica eso en los grupos de zona enero. Sí, aquí en Marte sí. Como capitán lo has hecho. Sí, como capitán. Como cacique. El castigo. También esas hormigas se hacen en el campo, en la guerra del río. Y aquí en Marte también se ve eso. Vamos a ver entonces la expresión. ¡Vamos! Hay que hacer una cosa más sabrosa ahora. ¡Fueyon! ¡Fueyon! ¡Fueyo! ¡Oye! 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 ¡Oye!